Una consecuencia muy importante de esta cifra de tener el desempleo en un dígito por primera vez en tanto tiempo es que los aprendices del SENA, 250 mil aprendices del SENA van a recibir un aumento en su remuneración del 25%. Una ley establece claramente que se expidió hace más de 10 años que cuando el desempleo en Colombia logre bajar a un dígito, los aprendices del SENA no recibirán el 75% del salario mínimo, sino el 100% del salario mínimo. Eso significa que automáticamente 250 mil aprendices del SENA van a tener un aumento en su remuneración del 25%. Este año iniciamos con 17 mil vacantes que hay, de esas 17 mil vacantes, 1.388 se encuentran aquí en Antioquia. Es decir, hoy en este momento cualquier antioqueño que quiera conseguir trabajo a través del Servicio Público de Empleo tiene 1.300 ofertas de trabajo. Esta es realmente la entidad de la desigualdad de oportunidades. Esta entidad sirve a todos los colombianos y como tal es una entidad en donde la formación es gratuita. Tenemos un presupuesto suficiente para todos ustedes. Así que ninguno de ustedes ni ha tenido que pagar ni va a tener que pagar. ¿Por qué es tan importante? Por el tema de calidad. Nosotros queremos que el SENA en todo el país sea de primera y uno de esos elementos, no el único, es la infraestructura. Ustedes saben que nosotros como Ministerio de Transporte y como Superintendencia estamos abocados a entregarle a la ciudadanía un buen servicio. Para eso nos van a acompañar más de 150 aprendices del SENA en todo el país. Algunos de ellos nos están acompañando hoy. Muchas gracias por su esfuerzo y por la dedicación que van a tener durante los próximos meses. Ellos van a ser nuestros ojos en cada uno de los centros de reconocimiento y en cada uno de los puntos de organismos de tránsito que hay en el país.